Pati Navidad y Rey Grupero critican a Dania Méndez Pues bueno chicos, está interesantísimo el chisme, no se la pueden perder Pues bueno, estaba Rey Grupero y Ailín Mujica contando lo que pasó Pero es que sí, literalmente yo siento que sí se está dando cuenta Pati Navidad de las expresiones que tiene Dania Méndez Porque Ailín y Rey estaban contando y diciendo Es que cómo puede ser posible que te griten y al final de cuentas que tiene que te griten Si tú estás haciendo buenas las cosas o si no estás cambiando sigue siendo tu problema No sigue siendo el problema de Dania, tiene que entender eso Dania Si tú te llevas bien con Raúl y Pati es problema tuyo, no es problema de ellos Ahí no sé si tienen toda la razón, cada quien hace con lo que quiera con su vida Pero aquí viene la polémica Porque dice, es que por qué quiere hacer eso, no entienda, le da alegría Está bailando de felicidad, no solo ella sino también Arturo Carmona y todos del cuarto hago Pero bueno, aquí lo que tenemos que ver es como el regrupero dice que está harto de este día Porque le fueron a gritar eso y él está haciendo bien las cosas Obviamente lo dijo Rey, no yo Y Pati le dijo, es que sí es verdad, o sea, no tienes que ser feliz O al final de cuentas no tienes que llevarte bien con toda la casa Y sigue siendo tu problema Porque aunque cambies de un día para otro o no lo cambies, sigue siendo tu problema Y dice, cuando Aileen mencionó Que ella se pone feliz Que porque Pati ya abrió los ojos Y que el rey no cambia de actitud Es problema en el rey Y dijo, sí, así es No quiere armonía esa mujer Refiriéndose a que no quiere que esté bien toda la casa Y Pati también dice, sí, así es Y se vino lo polémico, chicos Pati Navidad sacrificando a nada más y nada menos que a Dani O sea, sí O sea, no sé qué piensan ustedes al respecto Pero pues al final de cuentas, cada quien ¿Cómo dice Pati Navidad? Cada quien ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao